Y en Araquiel, rey de la costa, oiga compadre Compadre, si tiene minutos, ay présteme su celular Que quiero llamar a una mujer, que no la puedo olvidar Compadre, si usted la diera, yo sé que me hacía el favor Que nena, que nene buena, esta sí que la hizo Dios Alejandro Jiménez, en la región de Villanueva Hay veces, que cuando la llamo, se pierde a Correo Busón Al frijo, que estoy equivocado, a qué número fue que usted marcó Presiento que ese es su vieja, que ya conoce mi voz Ay, presiento que ese es su vieja, que ya conoce mi voz Cierto que hay mujeres, que hacen perder la razón Pienso que me quiere, con ella siento el amor Compadre, hágame el favor, quiero saber de mi negra Si usted me dice que no, yo puedo pasar la pena Compadre, si usted la diera, yo sé que me hacía el favor Viernes Cordero, Enrique Díaz, Almanza, amigos de verdad Emilio Rodríguez, pa'lante Boa, sabor, ay Lucho Moreno, y Richard Alian, veniendo a dar Me voy a comprar un celular Eso es lo que tengo que hacer Así, yo podré llamar Saber, yo de mi mujer Compadre, compadre, que cose buena Quien invento el celular Si usted la quiere llamar A lo le dice su negra Compadre, compadre, toma este consejo De un caso que ahorita conozco Si muchos minutos le dejo Entonces se timbra con otro Dele tarjeta de cinco Que a otro no pueda llamar Que como son tan poquitos Me llaman a mí nada más Cuando esté seguro Del amor de esa morena Sin celón ninguno Pues cómprele una de treinta Compadre, si usted la diera Que usted me hiciera el favor Compadre, su ayuda es buena Que se lo pague mi Dios Compadre, su ayuda es buena Que se lo pague mi Dios Que se lo pague mi Dios